Hola aventurero, has vuelto a mí. No te preocupes, te daré las herramientas necesarias para que puedas afrontar todos tus desafíos. Dicen las voces que hay un tesoro sin reclamar en aquel castillo en ruinas, donde en cada noche resuenan campanas de muerte y oscuridad. Hay un caballero antiguo que no quiere soltar aquella armadura pesada y su espada tan singular. A él lo vamos a enfrentar. Con gloria y furia le vas a derrotar. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, por eso vamos a ir por partes y vamos a estudiar todos sus ataques y así armar nuestra estrategia. En pantalla les voy a dejar un mapa detallando exactamente donde se encuentra el jefe y las dos escaleras por donde se puede entrar. No hay mucha pérdida, realmente es bastante sencillo llegar. Por eso vamos a mirar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Vamos, baby! 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 ¡Vamos, mi corazón! ¡Vamos, mi corazón! Voy a volver al mundo donde perteneces. Al inframundo. ¡Vamos, baby! 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 Nuestra estrategia va a ser bastante sencilla, si nos tomamos un minuto para analizar los ataques la mayoría son altos y atacan a tu lado izquierdo, sea la clase que seas y el arma que uses, te vas a tener que posicionar en el lado derecho del boss, hay dos ataques que apuntan hacia los pies, los demás van a tratar de hundirte la mollera, por lo tanto girando hacia el lado derecho y agachándote ya estás esquivando el 80% de los ataques, hay un ataque que hay que tenerle miedo y es cuando salta, para esquivarlo simplemente giramos con el boss y tratamos de ponernos alejados de su espalda, luego en los cambios de fase hay dos opciones, nos acercamos a él y nos agachamos cubriéndonos con escudo o girando hacia su espalda, o nos alejamos todo lo que podamos. desplazándote, bien. léjamos las patas, fría dorado, he quitado la cabeza largo, smash, ascendente, descendente, muerto, bien. No manteca no. ¿Que rolé? No normal, puro parry. Luego de mandarlo al inframundo nuevamente Recuerde que este boss dropea el nuevo item necesario Para el crafteo de la bolsa de oro de 2500 monedas Abrimos la puerta principal Y nos vamos a encontrar con un cofre marvellous Y una pila de oro con 5 intentos Bueno muchachos, espero que este tutorial les sirva Si quieren pueden preguntarme lo que sea Estoy todos los días en stream 22-30 horas argentina También les voy a dejar el discord del pelotón 117 Para que se unan Y nada, sin más Un saldito especial para todos los muchachos Que estuvieron ayudándome a hacer este video Son mis queridos Limón, Canoe y Lion Espero que lo disfruten Y nos estamos viendo en la próxima ¡Bolus Clip! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Qué empiezo la boluda! ¡Mirá boluda! ¡Ay, qué bonito! ¡Eh, levantate, gordo! ¡Eh, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, laburá, dale! ¡Vamos, laburá, dale! Gracias.